Bienvenidos a el centro del planeta, soy Master Pan, verán mi magia, abra palabra, poder de harina, ¡Oh, gasa, gasa! Master Pan y su magia, huye, Master Pan y su magia, ¡Imposible! ¡Imposible! Master Pan, gracias por permitirnos presenciar su fantástica magia. Por favor, ¿podría enseñarnos más magia? ¿Por qué no quiere enseñarnos más magia? Porque mis jóvenes patos, voy a enseñarles otra cosa aún incluso más fantástica. ¡Ah! ¿Continúen? Como recompensa por satisfacer a sus clientes, ahora voy a mostrarles cómo hacer pan. ¿Cómo hacer pan? ¿El mismo pan que sacamos de estas minas todos los días? ¡Oh, mí! Escuchen, si van a cocinar como yo, deben verse como yo. ¡Oh, sí! ¡Wow! Este es oficialmente el mejor día de todas nuestras vidas. ¡Ahora vamos a hacer pan! ¡Poder de harina! 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 ¡Pasa! ¡Poder de harina! Chicos, calmen sus baguettes. Para hacer pan no solo se necesita poder de harina, no. Es un proceso delicado. Por favor, entren a mi cámara secreta de panadería mágica. Observen los ingredientes que uso para preparar los panes más deliciosos del planeta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Almejas para hogaza de almejas! ¡Arcoiris para el confeti de arcoiris! ¡Incluso los tornados para la hogaza de tamal picante causa torna... Me arrepiento de haber decidido abrirlo. ¡Suey! ¡Mira! ¡Algo brilloso! ¡Una caja de pan mágica! ¿Qué hay adentro? Se encuentra el ingrediente más poderoso y raro de todos. ¡Véanlo ustedes mismos! ¡La levadura de antojo irresistible! ¡Iresistible! ¡Iresistible! Tranquilos, patos. Solo una pequeña pizca de este poderoso polvo hace que cualquier pan sea completamente resistible. Por eso deben ser cuidadosos al usarlo. Solo una pequeña pizca. Observen. ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Sí! ¡ live! ¡Woooh! ¡Ro, ro, 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 roquetpan! ¡El pan repartiré la roquetpan! ¡Me llamo Zuey, Zuey! ¡Y él es Batuu! ¿Y ayer? ¡Sí! ¡Bailemos! ¡Con Jenny Wackels también! ¡Pato él! ¡Pato yo!